Ha finalizado y ha culminado un simulacro más en la localidad, esto organizado por la gente de Defensa Civil, la Secretaría, con Marcos, y bueno, ustedes, ¿qué nos tienen para comentar en estos momentos? Ya son las 9 de la noche, casi 16 minutos, para que nos comenten lo que ha pasado. Bien, bueno, las devoluciones, vamos a juntarnos todos los veedores, tenemos dos chicos también que están con Cristian, en este momento él estaba a cargo del simulacro, para poder sacar todos los minutos, pantalizar todo lo que sea errores y aciertos. Estaba un poquito nervioso ahora, pero no, la verdad que se salió todo bien, o sea, las falencias y errores hay en todo, capaz hay un poco más acá porque no se encontraban los directivos ni los alumnos, pero para eso estamos haciendo los simulacros, para corregir los alumnos. ¿Qué te ha parecido el trabajo de bomberos? ¿Has llegado con un 9 motobombas, una ambulancia? Excelente, ¿verdad? Estamos con la jefa de bomberos, el jefe de bomberos en Millán de Angostura, Mónica, bueno, y estamos con Marco también, a Reche, contanos un poquito esta actividad diferente de acción en cuanto a la prevención que se están realizando aquí en Millán de Angostura. Bueno, como siempre tratando de mantenernos al día en todo lo que es prácticas, y esto para nosotros es bastante importante poder colaborar con la gente de protección civil en cuanto a simulacros, tratando de poner también un poquito en movimiento a la gente de las instituciones, tanto de los colegios y demás, en caso de una emergencia. Entonces a nosotros también nos sirve mucho como experiencia, como práctica, y poder conocer también el ámbito del lugar, que a veces no todos lo conocemos. Entonces en caso de que en algún momento sucediera algo, ya tenemos el conocimiento del lugar y saber cómo actuar en esas situaciones. Marco, bueno, algo diferente, no se había trabajado de noche, no se había hecho simulacros de noche, o el primero, bueno, ¿qué te ha parecido? Habíamos hecho, bueno, años anteriores, en el CEPEN 17, pero esto ha sido una experiencia... ¿Postvolcán? Postvolcán y muy buena, por el hecho también que este es un edificio complicado, y por eso la idea era que acá trabajaran mucho más la gente de bomberos, y sinceramente lo que quiero remarcar es que, bueno, con Patricia Contreras, esto tuvo su trampita, fue de caer en el lugar, en el momento que estuvieran los auxiliares solamente, que no hubiera directivos, y bueno, para ver cómo se desenvolvían, y bueno, sinceramente han trabajado muy bien, es un orgullo que la gente de los colegios se prepare, y bueno, probar estas cosas, por ejemplo, el teléfono costó activarlo, para poder llamar a bomberos, así que estas son cosas que nos van marcando las dificultades, y lo que te decía, Bomberos trabajó con, si no me equivoco, Mónica, con cuatro víctimas, que estaban escondidas en total oscuridad, quiero agradecer a las víctimas, porque realmente han pasado un rato largo incómodos, de hecho uno de ellos en el nicho de gas, y bueno, esto, la profesionalidad de Bomberos, de que trabaja con un equipo profesional y con un equipamiento que es admirable, y bueno, eso, la verdad que a mí me hace sentir muy tranquilo tener esta respuesta. Mónica, bueno, ¿cuántos efectivos se utilizaron para este despliegue? Porque vimos muchísimos, tres motobombas, una ambulancia, vimos luces de emergencia también con cables dentro del lugar para iluminar, contanos un poquito más. En realidad se utilizaron dos autobombas y un camión abastecedor, más una ambulancia, el personal prácticamente está todo acá, porque estábamos en reunión de cuerpo activo en este momento, cuando se activó todo el sistema de emergencia, así que bueno, salimos todo el personal que estábamos en el cuartel, nos distribuimos en los distintos móviles, aproximadamente 15, 16 con Patricia, que está hoy con Protección Civil, pero también es bombero. A Patricia la tenemos jugando en los dos bandos. Y bueno, una cosa que quiero aclarar también y remarcar, que una vez más tenemos a los chicos de Jaime de Nevada, a los voluntarios de Protección Civil, y hoy le hemos dado una tarea más que compleja, hoy Cristian, que es uno de nuestros comodines, estuvo a cargo él del simulacro, en realidad yo pasé a hacer el trabajo devedor nada más, y estamos empezando a darle este tipo de responsabilidad, para que ellos puedan evaluar, y bueno, él fue el que dio la alarma, el que entró primero al colegio, y el que se encargó de hacer una evaluación más profunda, de cómo se desempleó la gente que estaba a cargo de la institución, así como ya entregaremos los resultados en estos días al CEPAO. ¿Esto se va a seguir haciendo de día o de noche, en cualquier momento? Seguramente, en breve, también de tarde, tenemos pendiente el Jardín Futillita en el turno tarde, la 3.53 en el turno tarde, y bueno, la idea es esa, y el CEPEN 17, también la idea es hacer un simulacro masivo, la verdad, Juan, muy contentos, porque este año hemos tenido la posibilidad de completar casi la totalidad de los colegios, y bueno, estamos nosotros también aprendiendo mucho de este tipo de cosas. El municipio va a full con todo esto, colaborando en todo sentido de todas las áreas. Sin duda, le acabamos de cerrar la camioneta al Intendente, recién nos tomamos patas para poder venir, así que, nada, laburando mucho y colaborando, y ah, y eso, como siempre ustedes, lo movemos a cualquier hora, así que gracias a la gente prensa del municipio que nos sigue a todas partes. Municipalidad de Villa La Angostura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!